El hijo de uno de los exdiputados asesinados en cautiverio convocó ayer a una marcha multitudinaria que inundó las calles de Calihan. Pues definitivamente hoy anunció que marchará hasta Bogotá invitando a que las corrientes por el sí y por el no se unan para materializar el deseo de una Colombia en paz. Encabezada por John Jairo Hoyos, quien perdió a su padre en el secuestro de los diputados del Valle, arrancó hoy esta marcha simbólica que espera llegar a Bogotá. Para pedirle tanto a la clase política como al mismo gobierno que no dilate mal la aplicación de los acuerdos firmados en La Habana. Pedirle al gobierno nacional y a todas las partes en conflicto que no queremos más víctimas en Colombia. Que queremos un acuerdo de paz entre los colombianos para acabar con los insultos y los maltratos. Que queremos un acuerdo ya. Y es que dicen quienes acompañan esta marcha que no se le puede echar reversa a un proceso que va bien enrutado. De hecho se llevaron a cabo cuatro años de arreglos para que los acuerdos se plantearan. Y eso es lo que queremos. Que haya paz, que haya tranquilidad en Colombia. Colombia lo necesita. Aseguran que el país se merece una mejor suerte y no estar dependiendo de una política que tiene empantanado los acuerdos. Lo interesante será aquí no perder la ruta en el fragor de la borrasca. Tenemos que de alguna manera vencer las dificultades porque las futuras generaciones necesitan un país lleno de entendimiento y lleno de tranquilidad. Los marchantes esperan que más personas se le unan en el camino. Hoy llegarán a Palmira y continuarán mañana su viaje a la capital de la república. ¡Gracias!